No, el Dago también, mandó para unirse Mandó para unirse y ahora no hace Ahí, ah Dale hermano, dale Dale ¿Cómo es eso que están jugando y no avisa? Vale, Pipi Yo no tengo tu número ¿Eh? ¿Eh? ¿No te escucharon? There can only be one winner, let's go ¿Está bien? ¿Ves de más clara, rompí y amarillo por si acaso? Mira hermano, aquí tienes las platulinas que creo que vamos a usar Con esos colores pueden hacer una bocha ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? ¿Por qué quiero hacer un fan con el que afecta a tu net? Mira el jabón como corre ¿Tú vas, Lago? ¿Todo bien? Ay, pará boludo, tengo el control de la guerra de ver ¡Claro! 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 de Adolín. Dejaron a Marolín. No se vuelve. Tiene una foto de mi elkin por atrás. Se parece bastante. Estamos haciendo la siena. Y los zapatos. Que los zapatos tienen líneas amarillas y azules. Miren qué pro se ve. Las manos tienen písteres rojo y azul. Entra el culinero. Y hará que se ve el amarillo. Que obviamente... Por suerte, si no hay que hacer dedo y nos complicamos. Y ya tenemos todas las fiestas de Marolín. Miren que los zapatos llegaron. Y hay algo aquí en esta dirección. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ah, es el escenario. Buena. Los dos cabeza a cabeza. Vamos, vamos. 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 Como estas, draco? Contestas hoy? Vos decí.... ¡Eğimiz! ¡Ah! HKK, que por demás, loco. ¿Sabí cómo estás? Contentazos Bueno, si me habían parado. Quieres que estoyando los controles, boludo. Ah, obvio. No había olvidado el ver Sof y ya no. Castillo, ¿viste? Cambié todo. Miren todos los bloquecitos de pieza y pasto, que es pieza y dos, entonces, si está ahí, no lo voy a hacer. Espera, te agarran todo, no cabe nada. ¡Vamos a ver cómo le quedó! A ver. Mira, es mi mazo, ¡dialísima! ¡Clarísimo! Mi papá estaba apoyando a ser un parro. ¿Qué pasa? Que quedó muy lento, pero no pasa nada porque pasó a tener unos puentes de tiempo. Ponemos una rodilla, así le sale. Me tuve que quitar una mano porque quiero meterlo. Así que ahora voy a ver cómo será. ¿Va a estar difícil esto? y activa la mano creo que ahí está bien ven, se me ven en gramos yo creo que cuando estamos podemos poner esto es lo que se va a hacer y salen de todo con el mar de chandre podemos poner uno otro más y si pongo un masaje crítico de prensa a mi me gusta quitar un gol quiero ay no pero señor y así ha quedado este modelado en plastilina de esta épica imagen de carlín y si le sale en pinular anda con la hambre esto loco tengo gente acá y no tengo el bot si 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 el bot acá lo bajo a piña lo bajo a piña está pelado va va lo que loco no habla lo deja hablar cuidado cuidado lo bajo está en print es si se ve que no me puso en print es van a ir a ir a ir a ir a la a la la No me encuentro un arma como en la gente Tira el M4, ¿querés? Tira el M4 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 No me deja Tira la mochila, elegir el arma y tirarla para afuera Tira el M4 Tira el M4 Y te deja Para, 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 para Yo te tiro Te tiro yo voy a agarrarle Para, para Págase Ahí va Acá tengo el M4 Otra más Había otra M4 ahí boludo Hay dos acá arriba Hay dos acá Escucho paso, pero no lo veo Están acá, están acá Son dos No, 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 no No, no, no Oh, es Naito Bueno, vuelo el otro Estás buscando ahí la pejora ¡Ahora, que muera! Dos a dos No, no, no No, no, no No, no ¡Salí! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! La gente se eliminó Para mi entero la porqueria esa No seas malo Se me van gacagones vos Si, me bajo la torreta amigo Ok A ver, voy por ahí, ya te salvo, dale tranquilo estoy lleno para traer la piedra yo por la nube ¿Tenés placa? Sí, me queda uno Cualquiera, no seas malo Quedan dos Está curando, está curando al otro, lo está curando Apúrese, que está curándolo Ah, ya lo habrá curado Hay una caja mía, tiene... para curarte ahí ¿Qué ha venido ahí? ¿Se lo voy a robar? Ah, perro Ahí está ahí Ah, me la dio Al loco, le estoy disparando, no pega nada la M4 Déjame con la caja de 47, no? Hasta Dale con lo cagaba, no lo sacó ni Revivo uno por las dudas Agarra la flaca ahí boludo, agarra y ponete vida ahí Ah, porque ya no queda más, no? No, eran dos nomás Dos nomás, uno lo mate yo Para ahí no le quiero robar las cosas a ustedes, ¿dónde es el que mate yo? Este acá era? Sí Este es un líder de 10 Que tiene unos ojos así, pantones, largitos Y son muy divertidos, este me encanta Veremos que es lo que tiene menos Este es el lucho, mira, si atrasamos el tipo luego Ahí es boludo Tiene aquí un lucho ¿Qué es eso? No creo que es eso Se le ha quedado A ver, caigan en sus cajas así puedo lutear las otras Tenemos la pinta Landa Ah, cae una, la otra ¿Dónde? Ya lo metí con el revuel Buenas Y es que dentro tiene dos batoncitos La caja es mía Mira Vamos a ver Vamos a ver La zona está lejos Vámonos 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 no está hoy voy a empezar vamos a ver que tiene dentro pero ya estamos viendo que es agua lo que si es cierto es que la plástica es gomosa que no es un simple globo de agua y lo voy a abrir en la caja verde a la izquierda un pequeño helicóptero se calga boca el líquido no puede ganar la caña vamos a estar con esta ligera que ya se encanta vamos a hacer fuera de la mierda miran son dos, son dos son tres, la escuadra son tres únicamente aquí se ve un pequeño relieve aquí que debe ser la zona pues donde se tía para las iguas dale boludo que mierda pegado agua y huevo y huevo y huevo que tiene por aquí un muñeco leve no la espada sacamos el de aquí ah pará muchacho te estoy dando bala ni daño le saca cualquiera ni daño le saca ni daño le saca nada no, no, me tengo que conseguir la de la traco aca, 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 te fuiste y aca, te fuiste y aca, pasaste con al lado de uno del, del draco tiralo aca aaaah, puto no puede pegar tanto loco a ese no, esta loco esta loco, lo cague a tiro ni pero, nada le saco de daño nada